Acostumbrado a cantarle al viento sueños Para alcanzarte a pedirle solo una gota de tu amor Ya no me digas que yo no te he mencionado Te mentiría si te niego mi obsesión Lo vale todo por ti Sin ti me siento en prisión Solo me acostumbré a fingir de ti mi amor Acostumbrado a regalarte todo sin que seas mía Y no besarte en mi vida, tan solo mirarte en el día Acostumbrado a mentirme porque tú eres mi vida A seguir sin rumbo fijo En agonía Acostumbrado a desear tus besos Con solo mirarte a imaginar una historia entre tú y yo Tan solo es la ilusión de tenerte y de besarte Me engañaría si no te confieso que Lo vale todo por ti Sin ti me siento en prisión Solo me acostumbré a fingir de ti mi amor Acostumbrado a regalarte todo sin que seas mía Y no besarte en mi vida Y no besarte mi vida, tan solo mirarte en el día Acostumbrado a mentirme porque tú eres mi vida A seguir sin rumbo fijo En agonía En agonía Acostumbrado a mentirme porque tú eres mi vida A seguir sin rumbo fijo Eres mi ilusión, tú eres mi amor Acostumbrado, acostumbrado Acostumbrado de llegar Lo vale todo por ti Acostumbrado de llegar